Bueno, en este momento estamos en el distrito de Piscuyacu, presenciando y captando el inicio de la fiesta patronal San Antonio de Padua, aquí en el distrito mencionado. Del 7 al 14, con una muy buena concurrencia y la participación de la ciudadanía que ama su fiesta y que invita también a la vez a seguir participando en estas actividades costumbristas de nuestra selva peruana. Ahí está la población, llegando justamente para que den el buen inicio de la fiesta patronal de San Antonio de Padua. Así es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!